El gigante Sultan Kosen, de 2 metros 47 centímetros, fue declarado oficialmente como el hombre más alto del mundo. El libro de Guinness Records verificó la estatura del turco de 27 años en inmediaciones de la Torre de Londres. Lo bueno de ser muy alto es que puedo ver a todo el mundo desde muy lejos. Puedo ubicar a alguien a 100 metros de distancia. En casa aprovechan mi estatura para cambiar bombillos o colgar cortinas, cosas como esas. Desafortunadamente su condición le implica dificultad para acomodarse en los taxis y su ropa debe ser hecha a la medida. Al parecer también intimida al sexo opuesto. Hasta ahora me ha sido muy difícil conseguir novia. Nunca he tenido una. Ellas normalmente se asustan, pero después de esto espero encontrar una. La altura de Kosen es atribuida a un tumor en su glándula pituitaria que causa un excesivo crecimiento hormonal. Se conoce como gigantismo pituitario. Kosen solo dejó de crecer el año pasado cuando le fue removido su tumor. ¡Gracias!